La verdad es que aquel enero, cuando comenzó, al poco de comenzar el conflicto, todos los grupos de la oposición presentamos mociones, pedimos la reclasificación, pedimos ese reglamento, pedimos medios técnicos y seguimos un año después con el problema abierto en canal. Es que no se quiere hacer un reglamento, es que se quieren hacer nuevos fascículos, si acaso de una parte, pero resulta que hay por ahí detrás una mano oscura que sigue diciendo que todo tiene que ir a la mesa de negociación, que el reglamento también, y no se dan paso, y la mesa técnica al fin y al cabo se convierte en un disimulo. Pero si hablamos del tema de las sanciones es aún más grave, se ha puesto en evidencia la irregularidad en el procedimiento. Quieren que se archiven porque no se sostienen, porque no hay argumentos para llevar a cabo esos procedimientos de difracción. Y quieren que se archive porque son injustas y porque se han utilizado como venganza para aquellos que ejercen su derecho, su derecho a protestar, a manifestarse y a la huelga cuando sea necesario, que ellos han aguantado pacientemente hasta que el año pasado dijeron, se acabó, ya no podemos seguir así. En peligro la seguridad de todos los ciudadanos a los que nos debemos mantener y cuidar, pero también la nuestra y además las condiciones laborales para ejercer con dignidad nuestro trabajo. Silencio, por favor. Alcalde, tiene que entender la crispación. Tanto tiempo callado, tanto tiempo esperando la paz social, va poquito a poco, llegarán las mejoras y no llegaron. Y no solo llegaron, no llegaron las mejoras, sino que llegaron las sanciones, llegaron los expedientes, llegaron a amedlantar, llegaron a poner en peligro sus vidas. Tiene que entenderlo. Hoy es una cuestión formal la que usted le está pidiendo que respeten. Y lleva razón en que a lo mejor no se está haciendo formalmente, pero en el fondo este ayuntamiento no está siendo respetuoso con ellos. Y es muy, muy, muy peligroso el trabajo que realizan. Y no se merecen estar acosados, están perseguidos y están criminalizados. Y no se merecen estar engañados con una mesa que se montó para disimular, para parecer que se negociaba. Nunca hubo intención de negociar. Sean sinceros, por favor. Y entonces nos ahorraremos al psicólogo que quiere Ciudadanos. Silencio, por favor. Silencio. 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 Silencio.